Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harvest Ya sabéis, esta serie que tenemos aquí De este nuevo jueguito, que es totalmente nuevo Muy reciente Así que, si lo queréis, ya lo dije en varios episodios En Instagaming está más barato, si no, pues lo pilláis por Steam ¿Merece la pena? Merece mucho la pena Yo le tengo una viciada pegada increíble Y la verdad es que ahora mismo me tiene muy enganchado Y ya me ha dado bastante horas de juego Lo dicho, los siguientes, los anteriores episodios Lo tenéis por aquí arriba, es en las etiquetas El último episodio estará por aquí Y la lista de reproducción estará al final de este vídeo Estará la lista de reproducción entera, ¿vale? Y bueno, si no, pues la buscáis en el canal La lista de reproducción, la podéis ver en la serie completa, entera Que no sé cuándo estaréis viendo este vídeo O lo estáis viendo dentro de 3 meses Vamos allá Vamos a ver Por dónde lo hemos dejado Vaya, hace un momento que he cortado el vídeo Así que tampoco me puedo sorprender mucho Y tenemos a otro fosforín Tenemos a 21 Vamos a mejorar lo que viene siendo la tierra Y nos quedan dos para poder mejorar otra vez la tierra Hoy nos tocaba Hoy nos tocaba ser retrasado Y así hemos ido Retrasado Hemos conseguido el mineral místico Que vimos que en el granero, por ejemplo Para mejorarlo hace falta este mineral Y yo creía que el titanio iba a ser lo mejor Pero no Es el mineral místico Y vamos a ver qué equipito no podemos hacer Ya mismo es viernes Aquí, ¿dónde es? No, hoy es viernes O sea, hoy empezamos con los combates Así que vamos a crearnos el equipito El equipo Va a estar formado por Fosforín Por este Por Megafosforín Y por Rabacruz ¿Vale? O sea Los tenemos todos ¿Vale? Tenemos todo uno de cada Y el Superlimo Que es Megafosforín Pues lo ponemos Tercero Para cuando vayamos a llegar Al más fuerte Entre comillas Que no sé si es el más fuerte En el otro no era tan fuerte Pero bueno No pasa nada Lo dicho Vamos directamente para allá Y A ver si se puede hacer ya Lo del combate Y tenemos combate Como veis Al final Pues tenemos un cofrecito Y vamos a empezar Por el primero Combatir Sí Venga, vamos a darle A casa A A cosa huesos Cuidado Cuidado Que Se pueden venir Combates duros Ocho Fosforín Hacia ofensivas Para ahora mismo Creo que no nos interesa Para nada En la ofensiva Wow Me ha quitado 10 ahí Vale ¿Qué me ha hecho? Abichue Abichue Es que estos siguientes Planimales Los vamos a tener nosotros En la siguiente época No falles Fosforín Hijo En los siguientes Tres turnos Venga Vamos a hacernos Una ofensiva Nos quita 8 Nada más Nosotros 12 12 No sé cuánto Le estábamos quitando Porque Antes quitábamos más Bueno Le ganamos Subimos Fosforín Perfecto Lo malo Que no se curan Ya sabéis Hacen que aquí Venimos a perderlos Como veis No se curan nada ¡Ojuelo! Vamos a ver De potente Porque en el futuro Sabemos que potentes Son los planimales Estos También Tened en cuenta Que ellos son Ahora mismo Niveles 4 La verdad Tenemos bastante ventaja Si Fosforín No falla Que es tonto Vale Se muere Fosforín Nos dan 7 Ya podemos Ya podemos mejorar Lo que viene siendo la tierra 8 Sale un mordisquito Se sube el ataque Así que yo me voy a subir Hemos fallado Me cago en tu vida 16 Chaval 12 Este Hola Me ha quitado 24 La madre que lo parió Ese Es bueno Ese Es bueno A lo mejor es un super limón No lo sé Oye ¿Puedo recoger ya? ¿Puedo recoger? Hola Es cada vez que combate Contra uno Y soy tonto Y he estado perdiendo recompensa Puede ser Vamos a darle un mordisco Y lo dejamos ya tocar Porque Vale 14 no nos va a hacer Así que Perfecto Y ahora viene Nuestro super limón Viene Mega Fosforín Mega Fosforín Que de un golpe Lo debería de matar Fácil No ha quitado 8 Tenemos al murciélago este Vale Que ahora mismo No nos hace ningún ataque especial A tomar por culo Ya nos ha hecho un ataque así Más especial Pero Se muere Fácil Subimos a Mega Fosforín Y Ah pues si Es por cada De estos Vaya Pues en el anterior episodio Perdimos Dos recompensas En esta hemos perdido una Y Este es el centro de ocio La verdad Que ahora mismo Hemos farmeado bastante bien Porque Como veis Somos bastante más nivel Que ellos Así que eso es buena señal De que hemos farmeado bastante bien Son todos los viernes Y No sé si es como un modo historia Que cuando gane Este dan algo No sé Pero Llevamos el segundo viernes Y ya hemos pegado Dos palizas El primero Nos costó un poquito Pero este la verdad Es que no nos ha costado mucho Encima todavía nos quedaba Rabacruz Que Íbamos sobrado La verdad es que Íbamos un poco sobrado Y Lo que voy a hacer Es Farmear Farmear Lo que viene siendo Materia prima Para La siguiente temporada ¿Vale? Porque nos queda ¿Cuántos días nos queda? Nos queda nada Vaya Bueno Esto es Vale Nos quedan todavía Dos días más Aparte de este Así que Bueno Vamos Oye ¿Cómo llevamos el tablón este? Hace mucho que no lo miro El tablón No hemos descubierto nada ¿No? Bueno Sí Mira Un montón de peces Los peces se venden ¿Y esto? Resplandicoque Hay que vender Resplandicoque Creo que ha vendido ¿Verdad? Si no ha vendido Hay que vender uno Por lo menos ¿Vale? Para lo del tablón ese No sé si me darán algo Cuando complete algo Así que Vamos a hacer lo de Resplandicoque Ok Ya hemos dormido Hemos vendido lo de Resplandicoque Así que Guay No sé si nos darán algo Sí Hay cinemática No sé si es por eso O si es porque Yo que sé Es por otra cosa Hola Legend Me he encontrado esto fuera Y pensaba que querrías tenerlo He visto que coleccionas todo Lo que hay por la ciudad A los habitantes Les gustan cosas diferentes Pero a todos Les encanta recibir regalos La verdad que sí La verdad Si alguna vez encuentra algo Que les guste No dude en regalárselo A esa persona Si le caes lo suficientemente bien Puede que te den Algo especial a cambio He oído que Algunos de los dueños De las tiendas Dan descuento a la gente Que les cae bien Que tengas un buen día Nos vemos Has alcanzado el nivel 10 Has aprendido a hacer Cerca de piedra Podría dar algo más interesante La verdad Que la cerca de piedra De piedra Ya solo queda Hoy ¿No? A ver si no dan recompensa Ah sí, sí No dan recompensa Si lo ponen aquí Recompensa Colección de cultivo seco Todas las azadas Se han mejorado Para usar menos energía Guay Pues ya está Ahora la azada nuestra Consumirá menos energía Guay Tienen recompensa A todos Colección de comida seca Colección de flores Así que todo lo que veamos así Hay que ir vendiéndolos Cristal rojo Cristal verde Cristal azul Y bebolla Oye Todo eso lo tenemos ¿Lo podemos vender? Vamos a venderlo Cristal rojo Cristal Bueno Todos los cristales Los tres cristales Y una bebolla De esa No lo sabía Que no lo había vendido Pero Joder También te digo Vender cristales Cuidado Hostia Esta planta No la había cogido nunca Creía que era del mapa Que no se podía coger Y esta es una de las plantas También Así que también la tenemos Y ya la vendemos Y listo Perfecto Vamos a coger las cositas Estas que hemos dicho No hace falta un cristal verde Uno Cristal azul Este me duele más que ninguno Cristal rojo Que no me duele Y la bebolla Que tenía yo por aquí Bebolla Y completamos eso Vendemos las florecitas Estas Y voy a mirar otra vez A ver si encontramos algo más A ver si tenemos algo más Y yo no lo sé Porque eso que haya recompensa Pues está bastante guay Ya que ahora por ejemplo La azada Pues nos va a costar Un 10% menos ¿No? De energía Plantas Vamos a ver Recompensa Esto es un Más suficiente Todas las azadas Se han mejorado Para usar menos Ah no No ponen nada De porcentaje Vale Solo que Ya está Y ahora vamos a conseguir Esta colección De Enemigos ¿No? Y las flores Estas Yo no sé Si las hemos visto Todas Yo creo que no ¿No? Flondragón Fosforoflor Putreflor Clavel Yo creo que no Que habrá más Por otras estaciones ¿No? Espero No haberla liado Así que vamos a dormir Y Vamos a la mazmorra A farmear La piedra Que quiero farmear De hecho Ya hemos llegado Esto es lo que Hemos conseguido En la mina Después de mi Cagada Monumental Que hemos comprado Todas estas semillas De esto La verdad Le he dado sin querer Estaba con el ship Pulsado Y eso Que hemos comprado Esto sin querer Todo son para seco Así que Nada Habrá que esperar Crecer la temporada seca Todo esto Es para temporada seca Así que Voy a vender Las cosas que no necesite Como por ejemplo Esto 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 Lo voy a vender También Esto lo vamos a vender Y ya está Todo lo demás Lo guardamos Y vamos a pasar De temporada Vamos a guardar Todo esto Creo que no van a hacer Falta Más cofre Ahora mismo No Pero Oye Muy guay Lo tenemos Bastante bien Piedra Tenemos muy poca Hemos conseguido Bueno O sea Para lo que hemos hecho Que hemos sido Solo pasado un nivel Hemos conseguido 80 de piedra La verdad No está nada mal Vamos a dormir Y tenemos bastante Dinerito Vale Que yo Tenía miedo De ahora no tener dinero Para comprar Plantaciones Pero bueno Tenemos dinero No pasa nada Y Ahora tenemos otro Otra ventaja más Vamos a ver Lo que pasa Cuando pasamos de temporada La primera vez No sé lo que va a pasar Cinemática Me lo lía Esto Esto es un bicho Se ha comido algo Fuera 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 de aquí Alimañas Ah pues no No es un planimal O si es un planimal No es normal Anda No te había visto Legend Has visto esa criatura La has visto Antes Por alguna parte Pero últimamente Son Son una molestia Creo que Tu cultivo Las atraen Y es un fastidio Pero no te preocupes Se asustan Con facilidad ¿Has probado A hacer un espantapájaro Alguna vez? Tengo ya dos Es muy fácil Podrás hacer uno Siempre que tengas Los materiales necesarios En el inventario A mi hermano Y a mi Nos encanta fabricar Cosas constantemente Te preguntas ¿Qué hago aquí? Ja 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 Pues claro He venido A preguntarte Por las rocas Que desbloqueaban El camino Hacia la ciudad ¿Qué bloqueaba? No sé ¿Qué rocas Se refiere? Mi hermano Mi hermano Y yo Tenemos Una tienda De muebles Al este De la ciudad Pero no podemos Llegar hasta allí Vale Sé lo que Quiere decir Tiene una tienda De muebles O sea Vamos a desbloquear Como el carpintero ¿No? Eso No sirve Así que si lo ponéis Cuando quedan Exactamente Los mismos días De los que va a cambiar La estación No sirve para nada Porque se os va A morir El rábano Encurtido Mutata La mutata Da 150 Cada una O 150 150 La mutata Si que Si que Merece la pena El rábano No merece la pena Porque son 30 Nada más Pero la mutata Por ejemplo Si que Merece la pena Vamos a ver Vamos a poner Esto Esto Y esto Porque ahora mismo No tenemos Otras cosillas Así que Vamos a poner Esto Hacer aquí Click Derecho Si le dais Click izquierdo Os la coméis Ok Vamos a comprar Lo que viene siendo Tenemos pasta Vamos a comprar Lo que viene siendo Los cultivos De la temporada Húmeda Se supone Que esto Es la temporada Húmeda Has descubierto Un pimentón ¿No? Esto que es Pimiento Lo he dicho ¿No? Ah no Manzatano No hay nada Como la fruta Que viene En racinos No sé Que fruta Es Pero No sé Si podré Mejorar la tierra Ahora lo miro Tienda general Vamos a ver Lo que Ha Traído Estas dos Si que las hemos comprado Pero de esta no Chilando Pues vamos a pillar De estas ¿No? Vamos a pillar Diez de cada Diez De estas Son cinco Y de estas Son otras cinco Vamos a ir así Ahora mismo Tenemos 40 de cultivo O sea Está muy bien Tenemos un cultivo Bastante grande Y vamos a ver Que tal ¿Vale? Esto es una planta Ah Es verdad El tablón Que se me olvidaba Me acabo de acordar Cuando he visto Algo para recoger El tablón este Vamos a ver Colección de enemigos La recompensa es Picos más eficientes Todos los picos Se han mejorado Para usar menos energía Perfecto Me viene de lujo Este ya lo tenemos Y ahora mismo Pues ninguna más De esta hay que vender Un cultivo de cada Para poder conseguirlo Que es sencillísimo Y ya está ¿No? Bueno Flores Las que nos vayamos encontrando Y alimentos también Ya hemos conseguido uno De los tres alimentos Que nos quedan Así que Guay Ahora lo vendemos Y listo Que es este Y seguramente Que nos vayamos encontrando Por un montón de cosas más Por todo el camino ¿Vale? Durante toda la temporada Está muy bonito La verdad es que el juego Es muy bonito Vamos a venderlo ya Antes de que se me olvide Y vamos a plantar Todo esto Aquí tenía Aquí tenía yo más Sí Tenía esta Y esta Yo las compré Por si acaso Porque En la época de seco En la tienda Solo vendían dos Después vendieron más ¿Vale? Vendieron Las cuatro Pero Al principio Solo vendían dos Entonces pues yo Por miedo A que no Fuese a conseguirla Al principio Pues las compré Pero Viendo que ya Las tenemos Las cuatro desbloqueadas Directamente Guay Tenemos cinco ¿No? Enlazada ¿Dónde está? Mira Se pone un más Enlazada Y en el pico Tenemos un más Una Dos Tres Cuatro Y cinco Justo Guay Ponemos esto Vamos a ponerle Limos Este lo podemos hacer Instantáneo Podemos tener Varios limos Instantáneos Ok 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 Vamos a ver El librito Este nos da Vale Ese sí que lo hemos visto Nos da un caballo Si le damos Bueno no Es el super limo Este es el limo Que es el ganado Es como una Llama ¿No? Por así decirlo Es como Es un pato No sé lo que es Y como un zorro La verdad es que no sé Cual va a ser mejor Vamos a darle Una a este mismo Primero Vale Un limo azul a ese Pero por Por hacer algo Mira Un nuevo Un nuevo logro desbloqueado Vamos a darle Limo rojo A todo Porque quiero limos rojos De todo Ese Y este también Y limos verde Podemos hacer que crezcan ¿Eh? Ya Tenemos espacio aquí Si tenemos esto vacío Vamos a hacer que crezcan Y vemos lo que tenemos ¿Vale? Tenemos para 3 El ganado seguro Se ha Se ha movido El ganado A ver Vamos a ver Todo esto es nuevo Para mí ¿Eh? Oh Tenemos un pato Este espécimen Del ganado Aún es una cría Voy a coger comida Hostia Dan 645 Tú Eh Ok La comida No sé si Te la dan Todos los días Para que tú vengas Y la pongas Qué guay tú Está guay Está guay Está guay Vale 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 Mola Mola Ya tenemos uno Pero eso lo tenemos Espacio para 2 Para 4 Pero bueno No pasa nada Eh Vamos a tener Un plan animal De este Vale Y vamos a tener Un plan animal De este Un cangrejo Guay Ahora lo veremos ¿Vale? Vamos a soltar Bueno no Espérate Vamos a poner Más limón rojo ¿No? ¿Cangrejo será más fuerte Que ese? No lo sé Vamos a poner Otro más en cada Y ya está ¿Vale? Por lo menos Pues así Tenemos algo más ¿Vale? De plan animales Que nunca viene Mal Nunca está de más Eh Venga Vamos a regar Habría que mirar El calendario también Para ver Qué calendario tenemos Bueno ya Tenemos 40 minutos De grabación Tío Pero madre de Dios Qué rápido pasa El tiempo en este juego Me recuerda mucho A Stardew Valley Eh Al principio Se me pasaban Las horas Voladas Y cada vez Que empiece Una nueva granja En Stardew Valley Igual Se me pasan Las horas Voladas Voladas Habría que mejorar La regadera Y esas cositas Pero con Lo que estamos viendo Es que no hay una forma De mejorarlas Bueno Se pueden mejorar Las herramientas Pero para que Gasten menos energía No hay forma De conseguir Más energía Pero Si hay forma De que Cada cosa Cueste menos energía Como por ejemplo Es lo de la zaga Y el pico Que ahora Picar Pues nos va a costar Menos Vamos a ver Los planimales Que tenemos por aquí Bueno Es que los tenemos Todos en nuestro Inventario Vamos a pasarlo aquí A ver Para que lo veamos Bueno Fosforín y eso Ya lo hemos visto Mira Tenemos un cangrejito Y tenemos un Ratón Yo que sé Lo que es eso Vale Esos ahora mismo Son los que Tenemos Oh Hay uno que hace ruido Vamos a Cogerlo Y nos lo llevamos En el equipo Para ir probándolos Vale Porque Está guay Probándolos Venga Lo que vamos a hacer A ver Ah Todavía no tenemos Ok Pues Tenemos poca energía Vamos a Mirar todo el mapa Y Vamos a ver A ver si encuentro Lo que viene siendo Alguna florecilla O cualquier cosilla de esa Para venderla Y así avanzar un poco más También en el tablón Así que Voy a darme una vuelta Y os digo Lo que voy descubriendo Mira Aquí hay otra fruta más Un limón Has descubierto un limón Los alimentos tan intensos Como este Se encuentran rebuscando Por punto El animal Pero no son muy valiosos Vale Igual Que no sean valiosos Yo lo que quiero Es venderlos Y que Nos den cositas nuevas Aquí nunca hay nada Tío No sé si Habrá algún momento Que llegue alguna cinemática Con ellos Ya tuvimos una Al principio Donde nos dijeron Que no No nos metiésemos En sus asuntos En la mazmorra Ahí estoy viendo Una nueva planta Pero no sé Cómo llega hasta ahí Por aquí Vale Estoy viendo Una planta De esa de dragón Creo que era Que hemos leído antes Ah no Gloria de luto Has descubierto Una flor De gloria de luto Las flores Son principalmente Decorativas Pero las puedes vender Por un poco de oro Otra cosita Más encontrada Todo esto Hay que venderlo Después Si te lo quieres guardar O si necesitas oro Pues Lo vende Todo el rato Porque es oro Como gratuito Vale Y está guay Porque encuentras Un montón de cosas Bueno Esta vez no Porque el principio De temporada También puede ser Por eso Y porque hace poco Que vine a recoger Cosillas Hemos pescado Así que hemos conseguido Un par de peces nuevos El siluro Y el salmón Eso no lo habíamos visto Así que guay Ok Pues esto es lo que hemos vendido Lo dicho Lo de la mutata Si que merece la pena El encurtido Creo que es el único Que merece la pena Porque la mutata Creo que la vendías Por 60 Si no me confundo Si no es por 60 Es por 90 Pero esta da 150 cada una Yo creo que merecen La pena La mutata Es la única Que merece la pena Ahora mismo Vale De lo que hemos visto Lo de La temporada De Seco Vamos a ver La temporada de húmedo A ver lo que merece la pena Y lo que no Y bueno Pues lo que hemos recolectado Para venderlo Y ya está Solo hemos hecho eso Para solo poderlo vender Y que en el tablón No haga Haya algo más Vale Vamos a Regar Vale He mirado el calendario Estaba por aquí mirando el calendario Sería guay Que te dijesen Que te dejaran pinchar Y saber lo que es cada cosa Hombre Esto es un evento De pesca Seguro Esperemos que nos dejen Pescar y esas cositas Sabemos que los viernes Tenemos los del centro de ocio Y Este No tengo Ni idea La verdad Ni idea De lo que puede ser Nada Ok Pues Vamos a soltar esto Mirad Nuevas flores También Por aquí Flor dragón O sea Todos los días Descubrir Es algo nuevo Vale Y Bueno Lo del tablón Es bastante sencillito ¿Por qué? Porque lo vas vendiendo Y es bastante sencillo Y es bastante sencillo La verdad No son cosas complicadas No te piden cosas muy complicadas De esto nos queda La fruta de la explosión Que no sé cuándo Lo podremos conseguir Flor dragón Que hay que conseguirla Vale Esta flor La tenemos Ahora mismo La flor que hemos vendido Anteriormente No nos ha servido para nada Y nos queda Lenguado Pez luna Prucha Lucio Y rovina Y ya está Nos quedan Cinco peces Un poquito La verdad Esta recompensa Yo creo que será Lo que La caña Coste menos de energía Vale Y ¿Qué más? Este yo creo Que lo podemos conseguir Rápido Si nos ponemos a buscar Y encontramos Ese Ese de eso Mira Tenemos otra nueva flor Creo Flor Es moon Esa era otra Y aquí Hay otra Pero bueno Esa ya la hemos vendido La flor Flor dragón Creo que era Si ahí está Flor dragón Y tenemos Trucha Salmón Que ya lo teníamos Y siluro Vamos a dormir Y vamos a dejarlo por aquí Llevamos una hora Hemos visto el cambio de estación Hostia Le he dado a la tarde Eh Si Ok Solo hemos conseguido 200 Porque solo hemos vendido Lo poquito Mira Hoy podríamos aprovechar Para ir a A lo que viene siendo la mina Ya que no tenemos Ni que regar Ni nada Ni gastarnos energía Podríamos aprovecharlo Esto hemos dicho Que no podríamos mejorarlo Tenemos Y esto hay que venir todos los días Y darle de comer Vale Esto lo sabemos Sencillísimo Hasta le ponen la comidita Y listo Es sencillo Es sencillo La verdad Bastante sencillo Lo dicho Espero que os haya molado Que si no me enrollo Y me pongo otra vez a jugar Me voy a bajar el volumen Porque es que no aguanto La lluvia De verdad Y Espero que os mole Perdóname Espero que os mole Que os esté molando la serie A mi me está encantando Le estoy pegando un bici increíble Tengo muchísimas ganas de jugar En plan Porque tengo que Porque lo quiero grabar Porque si no Yo Jugaría del tirón Como 8 horas Fácil Vale Me está pareciendo un vicio A lo mejor Es eso Al principio Si que es Vicio Y después no es tan vicio Vale Porque estoy viendo Que no tiene tanta Profundidad Como tiene Estar de vale Por ejemplo Vale Que tiene un montón Pero un montón de misiones Un montón de cosas Este no veo Que tenga muchas misiones Vale Apenas Veo misiones Vale Consigue para craftear cosas Consigue para subir de nivel Pero Poquita cosa más No No es que veo Que tenga Tampoco una cosa Increíble Ahora mismo Tampoco veo Donde está mi nivel No sé En que nivel estoy Nada Vale A ver si Poquito a poco Esto se va actualizando Va metiendo cositas nuevas Que le va faltando Al juego Que es verdad Que le falta Eso Tipo misiones Lo del tablo Está muy bien Pero que te lo ponga Un poco más complicado Porque Son cosas Solo que tienes que ir Recogiendo Después lo de los cultivos Pues si tú vas a plantar De todo un poco Sin que El cultivo Siempre lo vas a tener Pero Que no son cosas Complicadas Y Yo creo que eso Es lo que le va a faltar Un poco Un poco de complicación Es verdad que la mazmorra Es bastante difícil El dinero Como estáis viendo Ya no me cuesta Tanto conseguirlo Estoy consiguiendo Bastante rápido El dinero Y bueno Vamos a seguir Dándole oportunidades Porque a mí me está Mola dando mucho Tengo mucho bici Tengo mucha gana De por lo menos Pasármelo entero No sé lo que pasará Pero Pasarme el juego entero Me gustaría pasármelo No sé cuántas horas tiene Y ya está Lo dicho Yo sigo recomendándolo muchísimo Sigo diciendo Que Es Bueno el juego Vale Para Acabar de salir Pues Es bastante bueno Y lo dicho Lo están actualizando Continuamente Todos los días Están metiendo actualizaciones Porque Están corrigiendo fallos Están corrigiendo Están metiendo cositas nuevas Por ejemplo Lo de la interfaz Que antes Había que venir aquí a la X A cerrarlo Esto lo han metido nuevo De ahora le das el escape Que mucha gente lo dijo Que Si Dándole al escape Podía salir Pues perfecto Vale Y lo dicho Me está molando mucho Siempre lo digo En todos los vídeos Si me podéis dejar un like Un comentario Cualquier cosita Lo que os está pareciendo En el juego Si lo habéis comprado Si no Siempre recomiendo Que lo compré Que vayáis Y lo miréis En instagaming Que no me patrocina Ni nada Me podría patrocinar La verdad Pero no me patrocina Ni nada Y Podrían mirarlo Allí Porque siempre está Un poco más barato Vale Siempre es un poco más barato Que en Steam Por si acaso No te quieres arriesgar Pero Yo También lo podría Pillar en Steam Porque Para mí Merece la pena La verdad Merece mucho la pena Si veo Que la serie Tiene muchísimo apoyo Muchos likes Muchos comentarios Muchas cositas Pues Podría plantearme En sortear Algún juego Algún código de juego Para vosotros Vale Para la gente Que esté apoyando La serie Que vea que le mola El juego Pero que Por una cosa O por otra No se lo puede comprar Pues yo Intentaría Pillar un código Y poderlo Sortear Vale Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya encantado Dejadme un like En comentarios Siempre ayuda muchísimo A vosotros No cuesta nada Y a mí Me hace un rey Y lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao